Sí, muy bien, gracias a Dios, todo bien. ¿Pero puede jugar Rodolfo? ¿Cómo has estado? Pues bien, pero ¿para qué le movemos? Ya venía tocado desde el martes pasado y preferí no arriesgar. Por ahí, por lo que le pasó a Funes, igual eso me hizo dudar un poquito, entonces preferí no arriesgar nada más, pero todo bien. Sí, sí sabemos que Santos siempre mete muchos goles. Es un equipo muy abierto que siempre juega eso, al tú por tú, a los contragolpes, a ver quién es el que mete más goles. Sabemos que va a ser un partido complicado donde tenemos que matar. ¿Cuál es Tony? No, no, nosotros vamos a jugar el partido como jugamos aquí en casa, sabiendo que nos van a presionar mucho más, porque somos visitantes, entonces tenemos que tener la tranquilidad para defendernos bien. Sabemos que en un momento vamos a sufrir, pero vamos bien preparados. No, no, nosotros somos un rival muy duro, sabemos a lo que jugamos y trataremos de, obviamente, de jugar también con la desesperación de ellos. Creo que ellos también van a hacer un planteo como lo hacen siempre. Creo que es un equipo muy aguerrido, que te presiona muy alto y creo que lo van a plantear a eso y nosotros tenemos que estar preparados para afrontar ese desafío que va a ser lindo y a nuestro favor con el resultado.